Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras. Así, 2 más 1 más 8 más 7 sería 18. Como 18 sí se puede entre 3 este número también, así que entre 3 queda 729. Acá sumas las cifras y da 18, también se puede entre 3, así que de nuevo entre 3 y queda 243. Todavía se puede entre 3 y queda 81, ¿verdad? Listo, ahora de nuevo entre 3, 27. Entre 3, 9. Entre 3, 3. Entre 3, 1. Como ya quedó 1 al final ahí termina y ahora a este lado solamente está el 3. Ahora, ¿cuántas veces aparece ese número 3? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿verdad? Entonces eso viene acá arriba. Si vieran más números, o sea otros números diferentes, acá lo pondrías abajo con multiplicación. E igual cuentas cuántos hay. En este caso, ahí termina. Esta es la descomposición y su único factor primo sería el 3. Ahí termina. Ahí termina.